hola muy buenas a todos chicos hoy me presento un vídeo así tanto diferente lo que sube mi canal porque esta vez se trata de preguntas y respuestas en ese vídeo vas a hacer un pregunta y respuestas básicamente como es el título que se consistía en la respuesta a la pregunta empezando primero a la faz por variarse y después en lo más serio así que sentados cómodos y a disfrutar el vídeo pregunta 1 la más importante tortilla de patata con o sin cebolla yo carísimo vamos eso vamos eso sabe hasta un refugio peter uno que se me ocurrió no era nada uno de jupiter sin febolla punto y final quedarme con cebolla estás atacando a la tortilla castellana punto y final es como pues una piña en la pizza pues está bien igual así que pizza sin piña y tortilla sin cebolla si tortilla con cebolla no es aram punto y final cuál es tu ideología política pues mi aspiración política es viva España y muera Francia ¿te gusta el equipo de Jerez FC? el equipo no existe eso fue mi pensamiento pero el equipo ese no existe aunque se llame Jerez Club Deportivo el ser desaparecido en el manifesto 47 por asunto económico y por asunto de visión que se va a resolver se va a enfrentar su edición así y no ni de coña yo soy de Enkai Enkai fútbol club uy Enkai fútbol club Enkai con el fútbol y que porque no perdí un estadio ¿no ves que Enkai está perdiendo muchos partidos en casa y fuera? me deprimo ¿y si revivimos a Maradona? hombre obvio tío obvio pero obvio obviamente sin chorras claro me quiero ir para Argentina y si eso puedo porque voy a Barcelona coño aunque no soy un rematir enkai pero bueno para dar un poquito de piscina liga hombre salta el bicho y siiii que hay un momento por favor siiii falta el siiii si es el bicho no hay falta el siiii shhh ya se que es mágico que te has ganado relaja shhh ya ya bueno pues pídate y deja que sea yo que el vídeo falta el bicho y vamos matáis titanes bueno bueno ya va a estar cachote y vamos a empezar con con preguntas mas bueno mas serias así que la siguiente pregunta es que programas de edición usas pues yo uso el sol y vea por 13 el jeep 2 eeeh y ahora estoy aprendiendo a usar en adobe photoshop css sss que esta realmente un mojo como se hace porque nunca uso en mi vida solamente usa para para netra y ya esta el planeta que no existe es el jeep y y hago mi pa eeeh Tampoco, no sé cómo se usa porque nunca uso mi vida tampoco, no tengo planeado, aprende y también usa eso para, o por cierto, mi canal emplea para el canal al principio y también el secundario, entre otros, y bueno. ¿Cuánto te paga YouTube para tu canal? O sea, ¿te paga para seguir lanzando las marchas y canciones en tu canal? Cara pensativa. Nada, literalmente, literalmente, nada, es que no sé, es que no sé si es que YouTube me tiene mania o, no sé, porque empea me cumplo todo requisito y todo eso tal como vive, porque Paula Garajua dice que no sé ya tú, y se puede meter ahí, no sé, te apresente cosa de que equipo de patrón o que sé, cuánto, no sé, que encima hay poco, no ayuda y todo eso, pero no vive nada, literalmente, el plan. Nada, puse a contactar con YouTube y todo eso, y no me he repuntido todavía, o sea, que está en su mundo o lo que sé. Así que, como la interna siga, llevo presentes tape de este enverano, por este julio, que me monta un Patreon, para que me donen, y yo os regalo, que sea eso, pero bueno, he seguido todo contenido, así, un poquito más pronto, o algo así de en canal. y eso porque que otra cosa no se pasa nada porque no se vamos que cuenta para el principal y secundario aunque secundario de momento no traigo una novedad o sea vamos a ver con secundario vamos a ver ¿Cuáles son tus comunidades autónomas favoritas? esa pregunta es difícil pero si tuviera que coger por cojones voy a coger eso cualquier cosa choca yo estaría entre como de matriz como de valentiana puerto rico o con el sitio y la calle y ya está es que no soporto no soporto porque es como un poco pero un poco yo es que voy como esquema y no niego vamos y te cuento ¿Qué te inspiro a subir los himnos y canciones a youtube saludos desde ENC pues todo eso comenzó en top 16 no creen que en top 16 pero voy a contar antes en top 16 estaba yo con mi cosa con mi asunto y todo eso y de repente como estaba aburrido escucho la música así todo no sé no me hace muchas gracias la música que me ponía no todavía bueno eso bueno claro que está pues me había recomendado una marcha española un soldado español creo que o era otro si soldado español total que quique por curiosidad me quede escuchando se me quedó pegado y como vi que que me he tardado pegado y eso pues me pide curiosidad y empecé pues a investigar y todo eso eso pues dicha marcha total copié la marchita me investigué bla 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 y como me pareció interesante pues en top 17 decidí un montón un canal a top 17 para a ver para un vídeo para guardar básicamente para perder y todo eso total que ponía el script el fontail para que se vea más llamativo no te voy a poner ni neta y nada porque todo el crédito y todo eso está en la descripción y como veía que la gente gustaba y además han pensado que ponen ingres ponen ingres en el vídeo no apenas al final sino que para practicar un poco ingres pero como después se pone un poco turbio ingres pues tampoco me iba a comentarme mucho poco con ingres compras no pues pesa por español pues decidí pues que todo mi contenido sea solamente español y que se olvide el ingres y eso empezó y todo eso y pues aquí estoy y la verdad es una cosa bonita que he hecho la mejor cosa y más bonita que eso y también muchas gracias a vosotros por estar apoyándome, compartiendo, notificando, siguiendo me he hecho este y por el canal secundario pues sufrido lo mismo básicamente solo que decidí subir y lo veo ahí y como me recupero no sé cómo la verdad no sé cómo lo que me valió por una puta que tuvo porque sí empecé a subir videíto ahí pues y como lo que ya ha tomado pues hice una cosa curiosa esta escucha Antonio y el partido en una de reganes que fue el que yo que no escuche de fútbol, digo, escucha Antonio y el de reganes coño, por qué no, mezquia informe a este vídeo como el canal secundariofútbol.org que fue el fruto de eso, la castilla de los pies más por los gastos de equipo, en la foto, en el estadio, en el estadio, y queréis ir y todo eso, o sea, un canal secundariofútbol como el principal. Efectivamente. Ahí está. Y la verdad fue muy buena decisión lo que hice, para mi opinión. Y aquí estoy. Me he contado un poco, estoy en mi canal, pero es la mejor respuesta que pueda pagar esa pregunta, ¿verdad? Por cierto. Saludos desde Antalusia. Pregunta. ¿Cuántas horas sueles gastar invertir en buscar canciones, letras, etcétera? Pues no sé qué responder, porque tiene mucha respuesta, la verdad. Pero, en general, tardo como, en general, el que ha sobrado todas las investigaciones, pues tardo como un día entero, más o menos. A ver, un día entero no, pero, alguno pues está tan un día entero, por, no fue personal y todo eso, pero, en total, tardo como mucho, una, una hora o dos horas, por ahí. Sí, con, con, con tanto, editas de imágenes y todo eso. Y así, en general, pues, para investigar, pues, se trata bastante, ¿eh? Bastante. Pero, que así son, y vestidos generales y costillas, que tienen audio y teléfonos, pero qué difícil, o las versiones, pues, puede tardar perfectamente una hora, por ahí. Y así, son así, como decir, también, perdida, que en teoría, tan, tan cuerpo, o ministerio, o el equipo de fútbol, o que sea, puede tardar de, dos días, para una semana, o más. Eso no, que tienen audio, 100%. Ya si es un audio perdido, pues, puede tardar de, desde que se entera, hasta, desde que, la conferencia por primera vez, o, voy a contar algo de eso, hasta, que encuentre el audio, que puede durar por menos meses, o años. por ejemplo, en caso de los fusileros de IFINI KIRUSUBI, tarde casi 2 años o sea, ahora para el caso de contigo, pues no hay más que dicho antes, más o menos para el FIDON yo pues, para los de imágenes y todo eso, pues para el principal no tengo que apañar mucho con imágenes no hay que hacer, si es un abanterito nuevo, pues se pone más de abanterito, se agantece, se hace un poquito de retoque para que sea más realista y todo eso y listo, ya parece que un toño requiere más trabajo, que puede tardar como media hora, más o menos media hora, no, 10 minutos, media hora sería, media hora o para una hora o más, incluso eso, sería si no existe escuro por agilidad, yo tengo que apañar lo mismo literalmente, a pura escuro que otro subió, esto con el propio mano, empiezan con Jimbo, que el de C6 como y pensé antes, no lo sé, no sé cómo se usa ni... eso, ahora la letra, la letra, la letra, es bastante jodido, es bastante jodido para mí, porque entre que yo no escucho y tengo un poco más auditivo, depende, como que el video o que sea, pues, a veces en costilla, y se entera bastante bien, porque uno ya también, pues, tardo menos, tardo como 10 minutos, por ahí, o 15, más o menos, más o menos, más o menos, andando por ese tiempo pero eso, claro, depende, se vio bien, si, porque está más, pues, no, pues, nada eso, para el principio y para ese punto, yo, en los dos, o sea, cuenta para otros y así son largos, pero en los minutos, o en medio, y que es casi todo calentado, y un pequeño trato, y un pequeño trato, y todo eso, pues es, dos horas, para una semana, o más, incluso o incluso, pero no lo hago, porque no me entero, no yo como la intención, porque si no veo salir mal en los videos, básicamente y hablando de eso, la letra, si a quién, si nos interesa, claro, si alguien, está interesado en la toda mi amiga, la letra la letra, para, en canal principal, o secundario, poneros vuestro email y abajo de descripción perdón, yo os contacto con vosotros, tranquilamente, sin problemas, y decime si... si o si, bueno, bueno, porque es un agradecimiento, si o si, eh... que pongáis vuestro recibimiento enviado, por esta colaboración, en la descripción no seáis ahí, muerta cuenta, para probar, y... ¿qué más? ah, sí, claro, y después, tengo otra pequeña fase de investigación, que es investigar la autoría y la música muy buena fúchica, una autoría en esta la música, y la fecha que se publicó, depende, claro no depende, no, sí o sí ves que hay algunas que, por mucho que no encuentre, no encuentras y... no sé y no tengo que calcular menta mente, efectivamente por ejemplo, eh... que una canción que... tiene su propia autoría, pero la música no revela ni dicen ni un dato importante y nada pues, me calculo, de dónde tiene que ser la música, como en la melodía y todo eso y... sé que aparece de poca ya se ve para adelante, pues... por ese poco ya está y también por el vocabulario y todo eso, tiene que ver también por eso también, o sea... eso para mi principal en ese punto yo, más o menos parecido, pero... bueno, sí, me parece que lo mismo jajaja y... qué más y después... y después... y después... la inscripción, que ese... no sé, no se ha tardado mucho, eso tarda como... diez minutos, y... arreglado una... muy diferente, porque si son vídeo largo y eso que... cada... parte de... su propia opinión o de nombre a la canción y todo eso... pues... el libro de Valencia que va a subir para el mes que viene... o el otro, no sé... cuanto va a subir... va a ser largo... pues... pues dentro de la cuarta parte y eso o como ahí no es que la clase de esos de copa lo que tiene que ser pues tanto como cinco minutos en poesos y esto es así y después para que la principal para los efectos y todo eso suele tardar como como media hora por ahí pero como ya lo tengo hecho pues para afectar en todo cada topo ha sido para uno casi lo que es como bien japonés pues como estáis y creo que te hace un cambio pues algo previsita se queda bien se queda mal etcétera como previsión y y ya para otros tipos de vídeos diferente en plan intrusiones esto va a ser una semana por menos un poquito más porque yo mucha imaginación de para esa cosa mucho más y que más y ya está solamente pues todo que yo he hecho en los que tanto sea dependiente el contexto de comportarse a un vídeo y la letra poco por ello una información si hay mucha información para que hay que contacto sí o no y eso o sea que dependiendo sea cuáles han sido los himnos y marchas que más te han costado encontrar información uff muy fácil si o si en otro fusión del cdifni o el antiguo si o si estuve con eso vamos dos años y medio buscando pero cocha que es suena porque tengo otro cuanto más por menos 10 o más incluso que tengo guardado en una listilla por ahí perdida que yo pasé un año buscando literalmente como el himno de la región portuguesa o alguna canción de carnistas o otras que canciones y eso y ahora para él que la secundario pues muchos ahora pero mucho mucho gracias a uno que se puede estar bastante en pasarme en pinta y con todo el deportivo para en casa de un tallo que cada día y no sabes con mucho con muchísimo y también está por tanto para presionar y de esa cosa para que a mí con este deportiva o sea motiva esto eso pues me gusta bastante con el pasapiento favorito junto a los que su principal y eso hay también mucho agradecimiento al muchacho que me pasó a mí es la tradición al corazón en activo que os agradezco mucho porque no hay contracciones de un sitio hasta que me había pasado a vosotros eso y eso es lo que he dicho antes cuántos escudos o logos ha tenido el canal porque tiene intro y cuál es tu canción o marcha favorita que ha subido pues luego ya tengo cuánto antes tenía el escrito de calor primero hay todo y todo porque no se veía más güey pero había un poco infantil pues de siempre un poquito así a mi manera y todo bonito y ya por último qué por qué te lo tengo por coño se va por una canción por un hinto así para que sea una radio o una televisión o que surja y la marcha favorita pues tengo bastante pero pero si tengo en fin de las cuentas pues la principal sería en esa armada el verBUGifo la full no cuenta mucho más no maco de juan ah dijo el tránsito que ahora eso que ahora está en los romanes reales de la terner y british i y está porque hemos toques y me gustó bastante pero cuarto y ya para cosas a españa pocas un poquito de español pues mayor de otros países por ejemplo en paz y por ejemplo hay una que me gusta que es el ultramo paz y la argentina que he subido por ejemplo marcha de las balbinas o un marcha de escuela patriótica y por último pues el chile por ejemplo el chile por ejemplo coge ya una caja de democracia cristiana entre otros y ya para afuera en plan fuera del multihispano pues no rusia me gusta lo que he subido pues en gcmach eeeh eeeh esta porque hay muchas que son muchas y como que no se me parece que es lo que yo he dicho ah y las coreanas pues todas manchas las coreanas y muchas las frías soviéticas y eso ¿Tienes pensado hacer algo más aparte de subir música? santiago y cierra españa si barra baja en barra baja castellano si te voy a grabar no 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 tengo otra intención la verdad esta como este me gusta la verdad no si eso pues si que os hubiera acompañado pues el superprincipal y ya lo has visto que hay que abrir fútbol pues para el canal anterior ya que me gusta mucho hablar historias deportivas y todo eso y la historia del fútbol y cuantan algo que fue bueno eso pues para el canal anterior para el principal si me parece que no se sube algo de con tanto historia por contar o criticar algo por criticar o cualquier cosa que se ocurra pues bueno para el canal principal ¿estudias o trabajas? santiago y cierra españa si barra baja en barra baja castellano ¿que tienes pensado estudiar? pues te he estudiado un rato superior de administrativa y finanzas ya para el futuro pues ya me he comido a marcha ¿prefieres el león rosita o el león rojo en el escudo del reino de león? para mi gusto rosita fachadita da mucho color como yo para el escudito no mira que no ¿zacarias que se siente difundir la cultura en tu canal? pues la verdad me parece una cosa bonita verdad y me da mucha curiosidad y me da mucha curiosidad por ejemplo cuando subo una marcha o algo así cualquiera siempre pero siempre siempre después de subir o antes me procuro conocer un poquito información y si eso pues ¿sabes? entra en la cultura y esta cosilla y además eso y esto es muy bonito me da una cosa muy bonita si te ves porque en plan tú cuando terminas un vídeo de la cultura no caos siempre 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 antes o después en vídeo publica o lo que sea siempre pero siempre pues en google y pedia vídeo para ver un poquito más sobre el cuerpo el país o el cliente o el equipo de fútbol aunque sea de no me gusta que me encanta el equipo es lo que hicimos siempre y todo eso y eso es bastante bonito y comenté ya pues a un vistazo y yo y todo eso si vosotros interesas claro después de subir tan cosa en la piel favorita verdad como ocasión no marcha pues de quince ante en gratis en azul y no armada y otra cuenta más ya america pues copa no fuma un poco de título maya francia americana americana no estoy diciendo que en machista la parte ética cual americano y otra cuenta más podemos ver mucho púntame que no subía punta de la república dominicana que no más con el título y ya extranjero pues todo 121 21 en canto de sanferista entre otros de moscú a una caja de soviética y no coreana como hindo pues la verdad es que yo soy hindo nacionales pero si me tuviera que coger una actual pues hereditaria y si coges un antiguo pues no es antiguo viene de la edición y está como el deportivo pues no digo que he dicho para cáncer y marcha que me gusta no sé cuál es coger pero si tuve que escoger cogería en de almería no en una media unión no sino en poli deportiva media que más en poli ejido eeeh san pere san kistoine y san pao que lo que era uno de tarragona que lo que era si y yo todavía eeeh que le ganes en la corcón y el racismo estuense pero vamos no me da mucho caso por qué y el cataporte me cambio de opinión literalmente o sea que va a que marcha hoy me lo refiero al cataporte me cambio o sea o sea que no me fie mucho porque yo cataporte me cambio o sea bueno y para terminar de donde por bien aunque mi canal que se me ha preguntado muchos pues la verdad es que es un poquito rara pero de su gracia la verdad de su gracia es sacar noc si pica sacarlo de sacar ya no hace que 20 me enviamos a caída pero no sé me gusta poner sacando una fiesta fría se me pregunte por qué que llamase de esa señaló que se que negra ya la última ca me he puesto porque en piano me he embrolaba más conca tristeamente en plano se me cae pero para ir a sacar noc y dije me voy a poner a ca sacar noc y coño hay una ca que era más chuli con ca mas coño más chulo más graciosillo mas coño más eso y en tv básicamente no iba a poner nada y va a ir sacando a cerca pero como es especial y yo el sitio ese completo no me dejaba por separado y tengo que poner todo junto no me pregunte por qué si a vosotros pasaba y a otro no me preguntes por qué me queda en 2017 pues en sacarnos ya no se puede de que fue un segundo nombre o la versión 101 pero apellido no me acuerdo y total que no me ocurrió todo que poner a tv no sé por qué es la primera que me surgió hubiera puesto radio sí pero no sé con tv que pega más no sé por qué esperamos con la tv y hay una que opinión que más surgió pues la tv y eso sacarnos de saca llano en cada capo poner para que se quede bonito y la tv no primero que no surgió porque porque no me bueno 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 hasta aquí hemos terminado la sección de pregunta respuesta número uno en vídeo será algo sí el pecado sí pepe a la planta claro y yo pensé yo pensé que 15 minutos pero no te vaya a ser 15 minutos yo creo mucho 20 minutos 25 pues yo creo que lo mejor que lo puedo hacer y ya ve pues cualquier cienito eso y bueno espero que os haya gustado el vídeo y la sección esa nueva que he creado yo y pues yo pues a subir a hacer feo preguntas respecto y si eso pues eso no voy a comentar si que hago así lo que he dicho antes o cualquier cosa o lo que sea una y no porque pues tengo me gusta bajó de eso básicamente con perdón compartir notificar y compartir carlos también me principais en un tallo y no te explico por lo mismo con el email twitter que recomendar mi vídeo etcétera y eso fiesta y que tengáis un buen pera de nuevo y hasta luego